¿Cómo te va Juan Pablo? Muy buenas noches para todos y ya le vamos a dar la bienvenida a Cristian Ferreira, el árbitro del Clásico. Gracias por estos minutos, Cristian. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo tomaste la designación? ¿Ya te la esperabas? Bueno, la verdad que ayer me notificaron, el colegio de árbitro me llamó, y bueno, me avisaron de que estábamos designados para este lindo partido. ¿Es una semana especial para vos y tu equipo de trabajo o trabajan como cualquier partido normal? Obviamente que el entorno te lo hace vivir especial, la familia, los amigos, los vecinos, y a su vez que bueno, que justo se da la casualidad que estamos en un curso, en el Complejo Celeste, un curso de FIFA, y bueno, entonces estamos todos ahí hablando de las reglas y además de lo que se está por venir el domingo. Este va a ser tu quinto clásico. En la calle, ¿el hincha te reconoce? ¿Te hacen sentir un poco de depresión? Sí, o sea, por lo general el que es futbolero sí, te reconoce, y bueno, pero sí, por suerte digo, todo bien, con buena onda siempre. Generalmente los jugadores son de tener cábalas. Vos como árbitro, ¿tenés alguna? No te pido que la cuentes, pero ¿tenés? No, no sé si llamarle cábala, pero como que trato siempre de hacer más o menos lo mismo en todos los partidos, comer lo mismo, tratar de armar el bolso, las cosas que voy a llevar para el partido el día antes, entonces bueno, la noche anterior, bueno, nada, y estaré en casa tranquilo con mi familia. Te escuché contar en alguna nota que tenés una moneda muy especial para los sorteos. Sí, en verdad me preguntaban si usaba una moneda especial y bueno, recordé que cuando yo comencé mi carrera, mi padre coleccionaba monedas. Y me acuerdo que en mi primer partido dije, ah, tengo que llevar una moneda y me había dado una de nuevos pesos, 500, no sé, una viejísima. Hoy no la hago el sorteo con eso, tengo otra que me dieron en algún curso en Comebol, pero bueno, sí, igual la sigo teniendo en el necesar. Para vos como árbitro, ¿qué tiene de especial el clima de clásico, te digo, durante el partido dentro de la cancha? Por ejemplo, ¿sos más permisivo de tener diálogo con los jugadores o más distancia? No, la idea es que el árbitro es un controlador de un espectáculo deportivo, donde tratamos siempre de que el juego sea dinámico, darle continuidad, pero dentro de esa continuidad darle normalidad. Y también, además de las tarjetas, del siluato, el diálogo es una herramienta más que tiene que tener el árbitro para llevar el control del juego. Agradecemos mucho por estos minutos en BTV Noticias y éxitos en el partido. Bueno, muchísimas gracias y suerte para ustedes también. Ahí teníamos Juan Pablo en vivo, la palabra de Cristian Ferreira, el árbitro del próximo clásico.